El Ayuntamiento de Carmen jinetea el recurso de la Junta Municipal de Atasta correspondiente al pago predial que realizó la planta de nitrógeno y que representan más de un millón de pesos para obras en la península. Así lo señaló Julio Castellanos Carrillo, presidente de la Junta Municipal de Atasta. Vengo saliendo ahorita de entregar un oficio donde le hacemos el recordatorio que nos tiene que entregar esa parte que es la contribución de la planta de nitrógeno y que es pagada aquí en el Ayuntamiento. Y bueno, como se ha hecho en anteriores años, se regresa a lo que es la península para beneficio de las poblaciones. Se asciende a un millón ochocientos mil pesos. El pago se hizo al finales del mes de marzo, entonces ya el pago ya se hubiese dado, ahora sí ya se hubiese liberado el recurso, pero bueno, hasta la fecha no se ha liberado. Estos recursos representan obras para la Junta Municipal, como alumbrado público, adquisición de bombas para el agua potable y la pavimentación de calles, entre otras cosas, por lo que esperan que el Ayuntamiento entregue a la brevedad este recurso. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.